En Kichis Kitchen esta semana que tendremos Vamos a comer una rica carbonada Así que todo fresco y que el choclo sea con Con coronta Esta vez una edición temática Que buena onda disco, ay a mi me encanta, mi música favorita Además del humor Imaginais yo Que cocinera de un regimiento Me haría chupete Que soy ordinaria, gris no me nega el pico Y el calor de nuestra conductora Nos vemos Buenos días señorita actriz Buenos días señorita actriz Córrese Córrese Saque inmediatamente esa cochinada Inmediatamente Tiene quince segundos para sacarlo Esa pornografía Guárdesela en el bolsillo Silencio La risa bunda La boca del bobo Silencio Las manguillas Y a trabajar Siéntese a trabajar Sí, 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 como no, como no Buenos días Y tarde Lávese esa cara Lávese esa cara Inmediatamente con jabón ¿Cómo es posible que man sí El templo sagrado del trabajo Con esos color hinches? Con esos color hinches El negro ¡Saque! 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 Calma, calma, calma ¿Dónde puedo guardar mis astros favoritos? Guárdelos donde mejor me quepan ¡Me sube el labirizubinante! ¡Saque! ¡Sinca, mía! ¡Sinca, mía! ¡Sinca, mía! ¡Mía! ¡Sinca, mía! ¿Qué es lo que pasa? ¡Parece un alcierro! Buenos días, señorita 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 Venga para acá Venga para acá ¡Tenga piedad! ¡Tenga piedad con esa mujer! Haceme el cigarrillo Fuera, fuera, fuera de aquí, fuera de aquí, ¡mujerzuela! ¡Mofes, fuera de mi templo! ¡Fuera de mí! Esta muchacha no puede seguir, pues, chiquillo, esto pasa bien, un pulsador negro. ¡Basta, se acabó! Hay que terminar con esta situación. Esta mujer, esta veterana, esta fulana, por no decir otra cosa, se está volviendo loca. ¿No? ¿A lo que pasa? El problema, cabrón, es que como en general, con no leal su merecido a la fulana, está cargando con nosotros. Como decía mi abuela, falta de hombre. Sí, la. Oye, mira, aquí está. La tengo. Mira. Brujo Zulú arregla al genio. Limpia la aura. Y es ideólogo. Oye, mira. El patólogo quita la poquita fe, arregla la espalda y da vigor sexual. Eso. ¿Qué es esa taxa? Oye, Andrés, Andrés. Todo esto por 4.440. No, no, no. ¿Y cuánto cuesta el tratamiento? 16.440. Tengo una duda, hermosilla. ¿Eso servirá para el tratamiento capilar, también? También le hice. Dale pelo y también quita pelo. ¿Cuánto me toca a mí? Esto es ella. Toma ahí, tiene 5.000. Yo, 440. Es Lucas, la rama. Es Lucas, es Lucas. Pasonero, 440. 440. Ponga a ser rápido, 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 rápido. Ya, no estarían faltando los 10.000. Y, bueno, no, 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 no. ¿Cómo, cómo? Claro. 19.440 y tenemos 9.440. ¡Colompías personales! Buenas noches, don Perón. Muchachos, vengo realmente anonadado. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Me he encontrado en el ascensor con la señorita Astrid. Y la verdad es que está con un carácter insoportable. Me ha tratado mal. A mí, el jefe de toda esta sección. Muchachos, necesito vuestra ayuda. Don Gerardo, ha llegado en el momento preciso. The right man in the right place. The right man in the right place. Tenemos un brujo que arregla al genio. Da vigor sexual. Quita los dolor de espalda. Arregla patitas. Quita los callos. Da dicharachismo. Todo esto por 19.440. ¿Cuánto? 19.440. Y tenemos 9.443. Corresponderían 10.000. Miren, muchachos. La verdad es que yo estaría dispuesto a pagar lo que fuera posible por curar de este mal a la señorita Astrid. Y sale pelo también, don Gerardo. Oye, don Gerardo. Sí, la verdad es que necesitaría un pequeño viático de movilización. Y para la micro y para el frijario. Tenga, no les alcanzará con esto. Sí, con esto yo creo que estamos bien. Pásenos lucas más y estamos en otro lado. Está muy bien, muchachos. Muy bien. Todo sea por curar a la comida de este margen. Se me pican las patitas por ir donde el brujo va a tener el problema. ¡Muchachos! ¿Ustedes creen que este tipo de métodos curará a Crisita? ¡Sí! ¿Qué dice? Oiga, dice que lo que va a la consulta son por lo menos cuatro horas. Porque dice que el brujo es muy detallista. Así que firmanos el memo para la salida. Bueno, claro, un permiso. Pasen rápidamente por mi oficina y le dicen a mi secretaria que se lo firme ella misma. Ya, listo. Partimos. Ya que le vaya bien seguido, ¿ah? Toda la energía positiva por ustedes. Toda, toda. Volveremos por la próxima. Sí, sí. Por la próxima. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Te veis muy panchuga, sí, Roxana. Ay, no te veis tan bonita. Ya, oye, oye, pero irá a venir. Ay, seguro, no es que le escribí la carta. La carta, decíamos que nosotros la miramos cualquier cantidad, queríamos ser como esa. Excelente funcionaria. Excelente funcionaria, sí le puse. Ya, 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 ya. Oye, ¿dónde tenéis la póstima? Ahí está, ahí está. ¿Los cabros te explicaron bien? Sí, sí, sí. Siente, ahorita y con un poquito de tecito para que no se te case ni una. Ya, 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 ya. Pilato, Pilato, si no llega, no te es sato, Pilato, Pilato. Si no llega, no te es sato. Que llegue, que llegue, que llegue, que llegue. Ahí viene, ahí viene. ¡Los cabros! Saca, 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 los cabros. ¿Cómo no lo explicaste? Antes me lo he dicho. Oh, no, mijito rico. ¡Vaya, va! Buenas tardes, señorita. Quiero yo a Martínez. Va a necesitarse que cueste tenerla aquí en mi humilde habitación. Espero que tengan una muy buena razón para justificar mi presencia aquí en esta salita, porque ustedes saben perfectamente bien que yo soy una persona que no dispongo de tiempo para perderlo en mi humildades. Lo sabemos perfectamente, señorita. Tome asiento, por favor. Muchísimas gracias. ¿Quién es aquel? Ah, es el Luchito. El hermano, el hermano. Ah, tiene hermano. Sí, sí, gracias, en Valdivia. Ah, qué bonito la gente del sur. Gente buena. Gente muy buena, sí. Partamos por el principio, una tacita de té. Sí, como no, luego si no es molestia. No, ustedes querían saber, entonces, eh... Todo, todo sobre cómo llegar a ser una excelente funcionaria como Astrid Ulloa Martínez. Perfectamente. Bueno, debo decirles primeramente, punto uno. Una buena funcionaria debe ser una persona con sentido de la responsabilidad... Perdón, señorita, Astrid, ¿azúcar? Sí, sí, no, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, muchas gracias. Por favor, sí. Bueno, como les decía, el sentido de la responsabilidad, del deber, amar por sobre todas las cosas... El trabajo. Y usted es un excelente ejemplo de ello, señorita. La admiramos, señorita. Luego, por ejemplo, el fin de semana, la buena funcionaria deberá descansar de la jornada anterior. Ay, qué reconfortante. ¿Le gusta, señorita, y le agrada? Ay, qué sabor tan especial, señorita. Es natural, señorita. Es un teindú, señorita. Ay, qué bonita. Lo compramos especialmente para usted. Sí. Oye, y la Roxana le echó toda la pose malte, pero no le pasó nada. Absolutamente nada. Y eso que yo hice, todas las cuestiones que ustedes me dijeron, chiquillo, todo. ¿No sería que el brujo nos hizo huevo de pato? Uy, a lo mejor. No, 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 sí, que se demora... Se demora doce horas en hacer efecto. Pero como ni un resultado... Nada, 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 nada. ¿Qué dijo sobre la calvicie? Nada. Sí, a mi lado, a mi lado. Sí, a mi personal. ¡Hazte! ¡Chica, Astri! ¡Chica! ¡Chica, mi amigo, mamá! ¿Cómo están? ¿Cómo han amanecido? Yo muy bien. Espero que hoy sea un lindo día de trabajo. Voy a estar en mi oficina por si me necesitan cualquier cosa. Señorita Astri. Ay, señor Gerardo, dígame. Estás muy distinta. Estás bellísima, Astri. Gracias, Gerardo. Dame una cita. ¿Vale a ser? Me encantaría comer algunas comidas de deliciosillas en un restaurante que se llama Le Chanson et Trans. Le Chanson et Trans. ¿Qué musical y dónde queda? Búscalo en las páginas amarillas. Ahí estaré sin faltas, Príncipe. A las nueve. El punto. Muchas gracias. Le Chanson et Trans. Le Chanson et Trans. Le Chanson et Trans. ¿Te parece hoy a las nueve? Le Chanson et Trans. ¿A quién es? Nueve. ¿Le Tinka? Le Tinka, Le Tinka, Le Tinka. Le Chanson et Trans. ¿Habla francés, además? Sí, Nemesio. Le Chanson et Trans. Ahí estaré. Ahí estaré. Solo entre tú y yo. Sí, mi amor. Solo entre tú y yo. Morena. Orvoa. Nemesio. Orvoa. Porto A. No te quedo póstima. No, se me acabó toda. El brujo. ¿Dónde? El brujo, Chulú. El brujo, Chulú. Aquí está. Pero es que... Aquí está. Ya, vamos. Vamos. Perdón. ¿Me convidaría a fuego? Perdón. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Astrid Robert. Ay, Gerardo. Pero qué puntualidad. Es una de mis características. Julieta. Estás glamorosa, Astrid. Y me atacan todos los turururos. No te veo. Ay, esos turururos, Gerardo. Ay, qué alegría. Ay, qué hermoso lugar. Ay, no menos que tu buña. Ay, qué caro. Tan galante. Tan enamorante. Tan enamorante. ¿Qué hace usted con ese pato en la mano? Sí, el pato. El pato de la boda de nosotros. ¿Por a mí? Ay, pero qué maravilloso. Ay, pero qué maravilloso. Miren, miren, miren. Miren, miren. Ay, qué eufónico. Por favor, hermosilla. Qué hermoso. Este embobado de amor. ¿A qué se debe su agradable presencia en esta mesa, hermosilla? Ay. Perdón, Gerardo, ella me invitó. Astrid. A mí también. Neme. Neme. Neme, yo estaba esperándote. Neme. Pepecán. Que no me habías advertido que tenía compañía. Ay, no te preocupes. No me te beso tu mano. Ay. Y voy a intentar besarte la rodilla. No. Neme. Ay, que son tan traviesos. Acotíncate. Pero no faltaba más. Quintalicio, Quintalicio. Esto ya es demasiado, es demasiado. Bienvenida a la reunión. Eh, les haje esta... Esta verita de agua. Ay, qué hermosura. Qué maravillosa. Muchísimas gracias, Quintalicio. Estoy tan feliz de que estemos todos aquí reunidos. Es de plástico barato. No se preocupe, miren. Vamos a pasarlo maravillosamente bien. Vamos a cenar. Vamos a bailar. Vamos a comer exquisites. Vamos aquí, vamos aquí. Supongo que habrán traído unos minerilio. Sí, pero no sería mejor que fuéramos a un lugar más sencillo. Tengo una fuente de sondos. Podemos servir uno completito. Es aquí el que puede, puede. Está bueno para las bromas que son... Oiga, oiga, doctora. El amor no tiene barreras. El amor es más fuerte. Por favor, por favor, silencio. Debo decirles que nos hemos reunido todos aquí. Para ver... ¿Para qué, mi amor? ¿Quién es el que baila mejor? ¿Quién es el más galante? Yo fui campeón de puesta. ¿Quién es el más romántico? No, no, no. A mí me dicen Nure y Evgatica. A mí me dicen Nure y Evgatica. A mí me dicen Nure y Evgatica. Conmigo, Hachicina. ¡Ay, Dios mío! ¡Es el otro chico! ¡Han estado picado! ¡Han estado picado! ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué siento? No, nada, nada. Nada, nada. ¿Qué pasa, dice? ¿Estás emocionada por el baile? ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? ¿Qué siento dentro de ti? No, no sé. Con permiso. Está veniendo la patina. Voy a tener que ir a un retrete, con permiso. Te acompaño, te acompaño al retrete. No sé. Vengo enseguida. Sigan divirtiéndose, muchachos. ¿Qué muy bien? Sí, aventura en tus ojos, en tus pensamientos. Para mí no ser un pez para nada en tu pecera. ¿Y a tu pecera? Por Dios, qué movimiento de cadera que tiene. Oye. ¿Qué te pasa? Bueno, muchachos. ¿Qué te pasa a Belenín? ¿Qué te pasa a Belenín? ¿Qué te pasa a Belenín? Sí, 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 sí. Ahora que estamos entre hombres tenemos que ponernos de acuerdo. El hombre no. Yo chiquillo le digo a Tiro, váyanse para la casita, porque no tienen nada que hacer aquí. Yo soy el Ciro. Yo soy el Ciro. ¡Vamos, chiquita, vamos. ¡Vamos, chiquita, vamos! ¡Vamos, chiquita, vamos! Muchachos, muchachos, que va a ser mi próximo partner en el dancing. ¡Vamos, chiquita! Me dicen que la comprarán toda la casa. ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! Y tú te preocupas lo de hacer con el video con la piz? ¡¿Qué pasa?! ¡Vamos, chiquita! Vamos a bailar con un recono. Yo me tengo que retirar, tengo que ir a devolver el patito. Y la pelita también la tengo que llevar. Porque hemos decidido aquí. ¿Quién se queda? ¿Quién se queda? ¿Quién se queda? ¿Quién se queda? ¡No! ¿Quién se queda? Mira, ¿sabes qué? Yo he decidido que... Me le cedé las articulaciones. Así que yo no puedo seguir bailando. No, si podemos. Suéltame, suéltame. ¡Vale retro! ¡Vale retro! ¡Suéltame! ¡Gerardo! 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 ¡Por fin lo que te quería! ¿Los dos sonidos? Sí, Astricita. Me parece que no entiendo niente. Todo ha sido tan extraño. Ha sido todo como un sueño. Y los sueños, sueños son... ¿Quién? ¿La cuento? Gracias, señor. Hermosilla Quintanilla en los monos. ¡Gerardo! 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 ¡Gerardo!